¿Cómo se siente hoy con la llegada del presidente? Ya tenemos un aliciente donde él nos ha dicho que sí, que viene a dejarnos unos buenos recursos, vamos a esperar de cuánto se trata. ¿Cuál es la propuesta más grande, de mayor magnitud que se le está haciendo al presidente en pro de la ciudad? En cuestión de infraestructura, le estamos pidiendo las vías terciarias, arreglo de vías terciarias y pavimentación. Pavimentación, que nos ayude con los proyectos que tenemos radicados en el ministerio. Tenemos ya una partida, necesitamos que el presidente nos apoye para poder culminar o pavimentar o hacer mantenimiento a todas las vías terciarias del municipio. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Palmito de hoy. Por aquí tenemos al doctor Arles Sinisterra, quien es el gerente de Finanpal. ¿Cómo está la situación en las galerías? Estamos mejorando, mejorando ostensiblemente, y más con ese espalderazo que hay en aquí en Palmiras. Esto es histórico para, en este caso, en nuestras plazas de mercado, que un presidente de la República venga, que mire la situación que hay, que mire el proyecto de la región urbana. Para nosotros es muy complaciente, es muy ambicioso, porque por primera vez tenemos un presidente haciendo un acuerdo de prosperidad aquí, y la verdad nos sentimos complacidos de que está aquí en Palmiras. ¿Cuál es el proyecto que se le presenta al presidente hoy para el tema de las galerías y el tema del centro de la ciudad? Es un proyecto muy lindo para Palmiras, va a ser historia porque es el vuelco de la región urbana. Vamos a ampliar la calle 30 para actualizarla y vamos a ampliar las plazas de mercado. O sea, vamos a generar una plaza de mercado competitiva, una plaza de mercado bollante, una plaza de mercado donde los palmeras de verdad vayan otra vez a mercar. En fin, agradecemos infinitamente a Dios primero y al presidente de la República por venir aquí a esta ciudad a que se comprometa con nosotros y a darnos la oportunidad para saltar la gestión que viene haciendo el alcalde municipal en desarrollo de la sociedad. Hoy el alcalde le está mostrando la ciudad al presidente de la República, le está diciendo esto es lo que necesitamos aquí, aquí y allá, pero ¿cuál es ese anhelo que tienen también de parte de los comerciantes, los vendedores ambulantes, estacionarios, que también hay un programa para ellos? El primero, erradicar totalmente el tema de inseguridad, acabar ese micromineo, las ollas, lo que tiene que ver con el boleteo, todo eso que la gente está quejando, acabarlo y dar un espalderazo a lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Entonces celebramos que el presidente de la República esté aquí y auguramos muchos éxitos. Muchas gracias por estar en Palmito. Gracias a ti.